Yo quiero decirle algo doctora, cuando a uno lo reciben bien, cuando uno quiere el folclore, no que lo quieran a uno, que quieran el folclore, aman el folclore, uno se siente halagado y querido, la verdad. Mire, Nunchia estuvo muy pendiente de la doctora Mirta, estuvo el señor Personero allá muy pendiente, estuvo pendiente de qué hacemos, qué nos podemos ayudar. Esto nos halagra mucho, alcaldesa, muy buenos días, bienvenido al Canal 2, bienvenido a la página de internet de festillero.com, que nos están viendo en el mundo completo a esta hora. Bienvenidos a La Voz de Yopal, nuestra radio casadareña del programa Radial Estrelladera. Buenos días. Muy buenos días, querida comunidad de Nunchia. No sin antes dar gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí reunidos, presidenta del consejo, la ingeniera Maribel Celi, quien nos acompaña también. Están las personas representativas del municipio, como es a través de toda la comunidad. Tenemos al señor Personero, el doctor Norberto Martínez, están mis secretarios de despacho, la periodista. Tenemos a alguien muy invitado, unas invitadas especiales hoy que nos honran con su presencia, las hermanas de la presentación. Hay muchos motivos para visitar a Nunchia, y es precisamente que quiero hacer extensivo este homenaje que se rinde a nuestros folcloristas nunchianos, toda vez que está dentro del plan de desarrollo también, marcando la diferencia. Y extiendo mi saludo, pues, nuevamente a toda la comunidad de mi bello municipio, que se encuentra presente en este lugar para hacer gala a la demostración de los artistas hijos de Nunchia, quienes hoy realizan su presentación en el tradicional y prestigioso programa de la Casa Radial, RCN, Voz de Yopal, Estrellas Llaneras, en cabeza de este gran personaje, como es el señor Castañeda. Pues, cuando Ángel Castañeda, como actual impulsor de este reality, me hizo esta invitación, no me di a ser excluida, por el contrario, me comentó la intención de llevar a cabo este evento. No dudé ni un segundo en decir que contara con mi apoyo y colaboración, porque tengo claro que es un espacio que hay que aprovechar para mostrar el potencial cultural que tenemos en nuestro bello Nunchia. Mi deseo es que todas las personas a las que Dios les ha regalado este maravilloso don de expresar a través de su voz las hermosas canciones de nuestra música llanera puedan lograr un reconocimiento y marquen un precedente en la historia de la música llanera, como algún día lo hiciera Lorgio Rodríguez, el Gavilán Coplero, que en paz descanse, quien dio sus inicios en un evento como este y quien llevó el nombre de Nunchia a muchos lugares a través de su expresión artística. Por ello, esta administración recibe hoy con los brazos abiertos este programa radial que servirá de escenario perfecto para que Casanare y el mundo conozcan los grandes intérpretes que posee este municipio. La voluntad de este gobierno, al igual que el objetivo de este magnífico programa, es promover nuestra cultura llanera. Música Gracias por ver el video 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 Muchas gracias por los Música ¡Fuego! ¡Fuego al manto azul del cielo! ¡Sale al mundo a relucir hacia el último copero! ¡Que faltaba por salir! Y así hoy en el mismo instante se vio ya no sonreír Porque él sabía en su interior Que acababa de parir Hombre que contrapunteo empezaría a conducir Ninguno lo vio llegar Ni nadie lo vio venir Se sabía que nada el campo por su hablar y su vestir Por eso cuando salió Ya lo querían recibir Lo miraban de ese riado y lo querían eludir Ahí fue que muchos colegas Empezaron a decir Que él era un canto más loco que se amantiría a surgir Pero él sin hacerle caso Me azó y empezó a subir A la escalafo más alto Donde muchos quieren ir Cuando canta este muchacho Al guapo lo hace vivir Y al casanareño nato De nuevo le hizo sentir El gran amor por su llano El cual quieren destruir Pero el copero vaciano No lo quiere permitir Es el mismo que cantando Hace versos pa' reír Cuando está contrapunteando Todos lo quieren oír Escucharme atentamente Se empiezan a reunir Yo sé que aquí hay mucha gente Que lo quieren distinguir Soy el último que te lo sirvamos en aplaudir ¡Gracias! 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 Marcando la diferencia Con la cultura y el folclor Este es el programa número uno De la radio casanareña Y la televisión Estrellas Llaneras Desde el municipio de Luchía Así es Nos vamos en tono de do mayor Con la culpa la tiene el llano De Nancy Vargas En la voz de Marlene Pidiachi Buenos días Buenos días Vengo del llano que culpa tengo Señora la culpa La tiene el llano De haber nacido llanera Vengo del llano Trae guaroma de Mastrán Soy de lirios blancos En más Yo y el paro tal sabanero Vengo del llano Que culpa tengo Señora la culpa La tiene el llano De haber nacido llanera Vengo del llano Trae guaroma de Mastrán Soy de lirios blancos En más Yo y el paro tal sabanero Soy del apurente Huarico Del Arauca Soy de coge Desde Portuguesa Y bichata Soy de barinas Del metader Casanare De la gran nación Del llano Trae guaroma de Mastrán Soy del apurente Huarico Del Arauca Soy de coge Desde Portuguesa Y bichata Soy de barinas Del metader Casanare De la gran nación De la gran nación Del llano Trae guaroma de Mastrán De la gran nación De la gran nación De la gran nación De la gran nación El ancho apurezo y la copla y el tañillo del guarico soy corría de Arauca, Joropo y Verosón. Se coge de nostalgia de una tonaza de portuguesa bichata, abándola y grito reales. El ancho apurezo y la copla y el tañillo del guarico soy corría de Arauca, Joropo y Verosón. Se coge de nostalgia de una tonaza de portuguesa bichata, abándola y grito reales. Soy de Varinas, el pasaje consentido del metal, poema amigo y de los azanar y adentro. Esta canción que me inspiró su cajón, pa' la gran nación del llano que con olor represento. Soy de Varinas, el pasaje consentido del metal, poema amigo y de los azanar y adentro. Esta canción que me inspiró su cajón, pa' la gran nación del llano que con olor represento. Marcando la diferencia con la cultura y el folclor. Así es como nos vamos entonces con tono de re mayor con la canción Oración al Padre Eterno de Lorgio Rodríguez en la voz de Elber Cárdenas. ¡Gracias! Me dan ganas de llorar, ya no querido, cuando de él ya no me ausento. Se me escapan de los ojos, pasaje lindo, lágrimas del sentimiento. Y a cada paso que doy, llanura mía, te llevo en mi pensamiento. Me parece estar contigo, ya no querido, cuando más lejos me encuentro. Al contemplar con tristeza, amigo mío, esos caballos violentos. Y esas grandes vaquerías, verdad paisano, cuando se les llega el tiempo. Y a cada paso que se les llega, me alegrimas del sentimiento del sentimiento. Yo le pido al Padre Eterno en oración de noche cuando me acuesto Que me conceda morir, Padre bendito, en el puro llano adentro Piense que voy a morir, amigos míos, si la muerte es lo más cierto Pero moriré tranquilo, pero la familia, en brazos del llano adentro Mi alma quedará en la gloria, ahí en la gloria y en la llanura mi cuerpo Luciendo un sueño profundo, amigos míos, en el llano eternamente Marcando la diferencia con la cultura y el folclor Estamos en tono de re mayor, canción inédita Ahora mi vida cambió en voz de Gustavo Pinzón Ahora mi vida cambió en voz de Gustavo Pinzón Yo que era tanto más trago, mierda paisano, usted muy bien lo analiza Siempre vivía en las cantinas, degenerado, bien borracho y sin camisa Yo que era tanto más trago, mierda paisano, usted muy bien lo analiza Siempre vivía en las cantinas, degenerado, bien borracho y sin camisa Sin sombrero ni zapato, ni siquiera una escotiza Y veía la billetera, siempre la encontraba lisa Ay sí, como dice el dicho, ni pa' un agua saboriza Cuando salía al vecindario, la gente le daba risa Y allá va ese pobre hombre, que todo desvaloriza Mientras que los cantineros, estaba echándose brisa Música Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Marcando la diferencia con la cultura y el folclor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Marcando la diferencia con la cultura y el folclor Puri, 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 nos vamos Bueno, nos fuimos Bueno, nos vamos entonces en tono de sí menor Con la canción Llanura Aquí está tu hijo de Arias Bigot En la voz de Luis Luna Gracias por ver el video Con mi garganta coprera brava Como la candela Amplia como los caminos De tierras casanareñas Donde se mira ganado y también bestia cerrada Y los toros bravos de noche, compadre Pitan en la talanquera Donde el caballo que brinca es sencilla con gudupera Y por muy jodio que sea En el botalón se apera Llevo el sabor de mi llano por caminos y praderas Yo soy el que ando de noche Toda la llanura entera Recorro los vecindarios en una sola carrera Y despierto la muchacha con mi copla sabanera Canto más que una guacaba en tiempo de primavera Soy el gavilán primito de tierras casanareñas Y defiendo mi folclor ante el día en que yo me muera Mi nombre es Luis Francisco Luna Palo de buena madera Donde se raspa el barraque de ho la pelucera Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 que se encuentra maltratada y en esta vida a veces nos pagan mal, pero los dos lucharemos para volver a empezar Este es el programa Estrellas Lleras del municipio de Nunchia Marcando la diferencia con la cultura y el folclor Nos vamos entonces con tono de sol mayor con la canción Matel Guayabo de Juan Farfán en la voz de Eric Farfán Déjeme seguir tomando que yo sabré por qué tomo es que yo sé que tomando me alivio y me desahogo déjeme seguir tomando que yo sabré por qué tomo es que yo sé que tomando me alivio y me desahogo si ustedes son mis amigos son mis amigos déjeme un momento solo quiero descansar un rato a ver cómo reacciono porque así está con ustedes yo sufro de todos modos cantinero cantinero sirva trago sirva trago quiero olvidarme de todo a la copa que me tome es un recuerdo que borro si son doscientos recuerdo doscientas copas me tomo no 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 Ya viene aclarando el día y yo sin cerrar los ojos Voy a tomarme otros tragos para ver si me compongo Cantinero usted que sabe póngase un panaje criollo Que con música y agua ardiente se le olvida o no está el nombre Adiós cantina perdida, adiós mi pueblo, adiós padaje amoroso Adiós mujer traicionera, matadora de los hombres Nos volveremos a ver pero no se sabe dónde Ahora sí no tomo más, no tomo más Maté a ese guayabo enorme, el que me estaba matando lentamente y poco a poco Por ley tenía que matarlo, si no él me mataba entonces Muchas gracias Marcando la diferencia con la cultura y el folclor Listos, nos vamos entonces con tono de sol mayor Con la canción Olvido sin copas De Julio Camacho en la voz de Tumar Belandia Hola Por ellas aunque paren bien Canto para no llorar Guayabo quédate quieto, todavía no te conforma Los desprecios que le pagan a uno cuando se enamora Ayer me reía con ella, sin ella mis ojos lloran Tus labios quedan dulcitos, hoy la amargura nos borra Me ha marchado la alegría con lo fresco de la aurora Y una promesa agoniza porque la han dejado sola De tanto y tanto pensar, un gran dolor decepciona Nunca llegué a imaginar, que me jugara una broma Casi que le doy la vida y la tiro por la borda Me dejó solo y voló como un errante paloma Música Me voy a olvidar de ella Sin andar en arrocolas Sin un trago de aguardiente Pienso que hiciste otra forma Pa' demostrarle a la vida Que linda y encantadora Me voy a olvidar de ella Sin andar en arrocolas Sin un trago de aguardiente Pienso que hiciste otra forma Pa' demostrarle a la vida Que linda y encantadora Claro que no no hay hierro Porque el hombre también llora Y cuando no quiere a alguien Y ese alguien lo traiciona Lo acongoja la tristeza Y el alma se siente sola Y el tiempo es un buen aliado Y a los pesares los corra Voy a seguir adelante Con mis ansias luchadoras Hay que ser perseverante Para llegar a la gloria El agua que no se bebe Hay que dejarla que corra Por mujeres no se sufre Porque hay mujeres de sobra Marcando la diferencia Con la cultura y el folclor Aquí está entonces En tono de do mayor Con la canción La herencia del caballicero De Julio Amaro Aquí está Jimmy Bigot ¡Gracias! 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 la canción la culpa la tiene el llano de nancy vargas en la voz de sandra garzón i y 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 Canta las aves del Monterrey, lincha un potro perdío Las vacas y los becerros, me adornan con su gramío El que quiera visitarme, ahí lo espero amigo mío En la llegada hay un broche, con alambre bien tupío Tiene un letrero que dice, finca el jardín florecido Un maute puro mansito, por eso no lo he vendío Yo mismo espanto los perros, con un rejo bien torcivo Y mi novia los atiende, con un tíntico servío Marcando la diferencia, con la cultura y el folclor Vamos sí señor, con tono de sol mayor Con la canción Corazón Roto de Yesid Ortiz En la voz de Ronald Álvarez Este es la voz de Yopal de RCN Y el programa Estrellaneras En enlace con el canal 2 desde el municipio de Nunchía Yo no sé qué voy a hacer Que tengo el corazón roto Por culpa de esa mujer, mi destino es desastroso Quise escribir estos versos, recostado este bototo Pero se borran las letras con las lágrimas que boto Y dicen que es cobardía, si un día lloramos nosotros Pero el hombre que no llora, no tiene corazón propio O es que nunca le has tocado ser víctima de un trasnocho Sufriendo por un amor que se enamoró de otro Por eso fue que me dieron su casito del mes de agosto Borracho en esas cantinas, con esos ojos llorosos Buscando, dice, olvidarla, pero vean que no lo logro Tal vez se encuentre el olvido colgado de un palo y ojo ¡Gracias! 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 Pero pensándolo bien, más tarde cosa de locos Menos por una mujer, que uno lo quiso muy poco Yo enamorado solito, por ser demasiado de broco Mientras ella aparentaba un amor, pero dudoso Hasta que se llegó el día, que una lágrima en mi rostro Delizoriz cayó al camino, pero se la comió el polvo Luego quedó sepultada bajo un asco de mi potro Y con ella el mal recuerdo de aquel amor mentiroso De tardecita me siento en un pozo cercano de bozo En él miro al cielo azul y me recuerdan tus ojos Hoy ya no le tengo rabia, ni me hace falta tampoco Y el día que la vuelva a ver, me hago el que no la conozco Marcando la diferencia con la cultura y el folclor Nos vamos entonces con tono de mi menor con la canción Mi joropo es campesino de Nancy Vargas en la voz de Liliana Romero ¡Muy bien! ¡Más un minuto! ¡Muy bien! ¡Buenos días! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ay, Colombia tierra querida cuna de la inspiración Hoy le traje de regalo esta bonita canción Juntos ahora pasabanero bien alegre y retozón Que relinchan el arperio como caballo patrón Porque traigo en mis pulmones la fuerza de un cimarrón Yo trabajo noche y día buscando la perfección Y lo hago con cariño porque amo mi profesión Será por ese motivo, será por esa razón Que yo le canto pelado donde quiera que voy Donde están los que dijeron que había perdido condición A que vino el Galileana para dar pie del cañón Sintiendo tu jerarquía, comandando el pelotón Disparando en mi alcance, proyectiles del golpeor Yo ando de pueblo a pueblo y de región en región Hoy que me gané el respeto de toda mi nación El que me conoce sabe que no me caigo a pasión Por eso vine a encuesta, a ponerle corazón Y ahora en este escenario, lo mejor de lo mejor Yo vine pa' competir, no equilibrar condición Siempre tiende emparejarme y amarre el camisón Porque soy la comandante de la nueva promoción ¡Gracias por ver el跟我 a pasión! Gracias por ver el video. 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 Gracias. En la voz de Bracer Ojeda. Estamos llamando a Bracer Ojeda, por favor. Los participantes deben estar listos. ¿Dónde está? ¿Lo tengo atrás? Venga para acá. Puri, puri, puri. Me fui muy triste el día que dejé mi llano. Aunque soy hombre, sentí ganas de llorar. Alcé la vista con deseo de despedirme. Sé un perro viejo mi compañero y guardián. También quería conversar con mi caballo. Que relinchaba encerrado en un corral. Pero no tuve valor para llamarlo. Y sin hacerlo me alejé de aquel lugar. Dejé mi silla colgada en un garabato. Bien arropada como símbolo inmortal. Un vaso viejo, mi sombrero y la cestuela. El mandado ruto, el tapo y el bozal. Las cacheras y una soga y la tierra de estoconar. Caí a la tarde en sombras y da por nubes. Y un manto negro fue ocultando el morichal. No sé por qué, pero ese día no volvieron. Las cartas blancas de dormir sobre el famal. Quedó triste la pionada y el grito del caporal. ¡Suscríbete al canal! Marcando la diferencia con la cultura y el folclor. Nos vamos en tono de sol mayor con De Guayabo en Guayabo. En la voz de Heini Albarracín. De Guayabo en Guayabo. De Guayabo en Guayabo. De Guayabo en Guayabo. Como si yo tengo el corazón de acero. Ya ni sé cuánto he llorado por todo el que me ha jurado un amor puro y sincero. Aprendí que el que no arriesga no consigue nunca nada. Y por el premio de una vida acompañada. Aunque uno pierda debe hacer otra jugada. Aprendí que en este mundo hay dos eternos compañeros. Inseparables viajamos por el mundo entero. Uno es el Guayabo y el otro el yo te quiero. El Guayabo de hoy no me cabe en el pecho. El Guayabo de hoy no me cabe en el pecho. Y morir por amor solo Dios tuvo el derecho. El Guayabo de hoy no me cabe en el pecho. El Guayabo de hoy no me cabe en el pecho. El Guayabo de hoy no me cabe en el pecho. El Guayabo de hoy no me cabe en el pecho. No puede ser que así me pase la vida. Y es que a mí me hablan bonito o me pintan pajaritos y me enamoro enseguida. De Guayabo en Guayabo como si yo tengo el corazón de acero. Ya ni sé cuánto he llorado por todo el que me ha jurado un amor puro y sincero. Aprendí que el que no arriesga no consigue nunca nada. Y por el sueño de una vida acompañada. Aunque uno pierda debe hacer otra jugada. Aprendí que en este mundo hay dos eternos compañeros. Inseparables viajan por el mundo entero. Uno es el Guayabo y el otro el yo te quiero. El Guayabo de hoy no me cabe en el pecho. El Guayabo de hoy no me cabe en el pecho. Y morir por amor me parece muy mal hecho. El Guayabo de hoy no me cabe en el pecho. El Guayabo de hoy no me cabe en el pecho. Y morir por amor solo Dios tuvo el derecho. Marcando la diferencia con la cultura y el folclor. Nos vamos entonces, señoras y señores. Aquí están los copleros en el municipio de Nunchía. Maestro que toque el arpa démeleura a la prima. Que tengo cinco copleros parados en esta tarima. Cuidado, que la ponga el ureo en la rima. Sonido. Como yo soy el mejor aquí me encuentro parado. Esta vez es igual que al cantar contrapunteado. Esta noche se presenta echando el verso boleado. Vamos a ver los copleros que traje el verso borreado. Ahorita estamos de día, escúchame y oiga cuñao. Por eso es que yo le digo que yo estoy acostumbrado. Debajo de esa mano usted se va chaparriao. Repete pa' respetarme y gente me agraeo. Ay, muy bueno, si en un chico aquí me encuentro plantado. Saludo a todo este público que se encuentra en tu día mago. Yo como soy un coplero que yo me vine enviajado. De tierra de Siribana salir galardonado. De la tierra de Palmira aquí me encuentro parado. Para todito este público con el sombrero quitado. Le voy a decir cantando que ya casi le he ganado. Y eso que es cierto, pariente, que apenas he comenzado. Este toro fue mi linda, yo lo miro estoconado. Aquí me tienen parante, salió al arpa parado. Yo no soy compositor, tampoco soy estudiado. Yo no soy pregreso, no yo vengo, aquí he llegado. Ustedes deben de saber que yo soy toro plantado. Pero ustedes se quedaron repartiendo un buen mercado. Por eso yo soy en el verto bien alto y de girezao. Pero canto como quiera, les canto se acomodao. Lindo pueblo de Nuchiaqui está bien representado. Escuche a mi amigo mío ya que me encuentro parado. Cantando como se canta los versos recién sacado. Debajo de esta manzalareja el ordenado. Estamos cinco capleros cantando contra putiao. Pero resulta que a cuatro yo los dejo machucao. Yo no vine camarita, aquí me viene mi cuñao. Yo aquí vine hueco a triunfar como estoy acostumbrado. Al pie del arpa cantando, cantando contra putiao. Le voy a zampar otra pera pa' mirarlo acongojao. A mi paisano chiquito que ahorita lo he saludado. No se asuste parientico cuando me mire toriado. No se ponga cosas para mí, me molesta el cuñao. Marcando la diferencia con la cultura y el folclor. Listo, nos vamos. Nos vamos con este invitado especial para cerrar nuestra transmisión. Desde el municipio de Nunchía. Un hombre que le ha dado y le ha aportado también a esa tierra hermosa como Nunchía. El ingeniero Ernesto Daza. Ahora cantador de caminos, trochador de largos caminos embarrelados. Y caños grandes, crecidos, esteros y borichales. Aquí está entonces para todos ustedes, piel de chocolate en la voz de Ernesto Daza. Bueno, que no me tomen fotos porque quedo parecido a Carlos Cachay. Gracias muchachos, gracias, gracias, Ángel Castañeda, gracias a todos. Cinco mil personas acá, ¿verdad? Ángel Castañeda, cinco mil, cinco mil. Para el mundo, para todos. Con cariño, piel de chocolate, muchachos. Quiero que siempre dediquen esta canción. Bonita como luna mengüentera, bonita tan cariñosa y sincera. Tienes lo bello por dentro, pero lo hermoso por fuera. Fresquita como flor en primavera, sencilla y justosa al paladar. No necesitas arreglo, eres bella al natural. Y radias amor cuando te mira la gente. Y aunque eres tierna y sutil, eres tan pura y decente. Lo que tienes de bonita, lo tienes de inteligente. Y aunque tu piel es morena, sé que tu alma es transparente. Y mi corazón por ti más constante late. Es tu forma de querer, lo que hace que bien te trate. Tu amor es el oro puro, de los más altos pilates. Me enamora tu sonrisa y tu piel de chocolate. Gracias muchachos, gracias. El aplauso que sea para ustedes mismos. Dios los bendiga por ese apoyo. Yo sé que esta canción la han escuchado por ahí, por muchas partes. Y ojalá que siga sonando y que les guste a todos. Dedíquenla muchachos porque es un elogio a la belleza de la mujer. Todas las mujeres tienen la piel dulce, por eso está dedicada a las mujeres. No solo las que tienen la piel morena, es a todas las mujeres porque todas tienen la piel dulce. Así que muchachos, con orgullo dedíquenla a esta canción a sus novias, a sus parejas. ¡A todas! ¡A todas! ¡A todas! Bonita por demás encantadora, violita como la misma sabana. Más gustosa y adictiva, que el tinto de la mañana. Fresquita como brisa de mi tierra, cariño de tiesto y enamorado. Por tu belleza silvestre y tus labios de melajo. Y vives en mí como la sangre en mis venas, como la creciente al río, como el dulce a la panela, como la abeja al panal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!